Venimos en esta mañana al Hogar del Niño, ¿por qué? Porque estamos con Coralia, con Normita, luego de este mes hermoso de eventos realmente que han llevado a cabo en un mes importante, obviamente. Así que bueno, Cora, contanos un poquito, recordanos el porqué de este almuerzo. ¿A quién tenés que agradecer por todo esto que ha sucedido durante todo este mes? Bueno, buenos días, gracias, gracias por estar. Sí, aún las lágrimas están a piel. Bueno, fue un mes maravilloso, creo que desde el comienzo dijimos que era una manera de homenajear los 60 años de nuestra querida institución. El Hogar se merecía esto, comenzamos la primera semana de agosto con la pintada, en la calle, el reconocimiento a las señoras fundadores, a los expresidentes, la misa, el Día del Niño y el broche de oro, por supuesto, como vos lo decís, fue el almuerzo hermoso que tuvimos el domingo en el salón de Zaday Eventos y la verdad que fue algo muy emotivo, lleno de cariño, de amor, de la comunidad que nos acompañó una vez más. Hubo reconocimientos hacia Norma, que hace 46 años que está en la institución. A mí, que me sorprendieron, que la verdad que no me imaginaba, todas estas cosas que hacen que le den un tinte tan armonioso, tan emotivo. ¿A quién debo de agradecer? A tantas personas, a tantas personas que durante todo este mes se acercaron, a toda nuestra querida comunidad, que estuvieron con un mensaje, con una palabra, con un abrazo. Ustedes saben que durante tanto tiempo hemos pasado distintas situaciones dentro del hogar y siempre hemos estado muy contenidos. La comunidad es un reconocimiento que ha hecho la institución, y yo creo que es lo menos. Yo ayer pensaba, el hogar abrigó y abriga a tantos niños y jóvenes que pasan por aquí, por esas cosas de la vida, que cómo no hacerle todo este homenaje, este reconocimiento. A Silvina y a Claudio, que no tengo palabras, realmente han hecho un servicio de primera, una comida que no les puedo explicar, porque esta vez fueron ellos los que cocinaron, porque cuando se acercó Claudio Tapia y su esposa Silvina Scacheri, era que nosotros nos pudiéramos sentar, estar relajados, porque él siempre veía que trabajábamos, cocinábamos, atendíamos, y bueno, esta vez él quiso su aporte de su equipo, de su mamá, de una diosa, sus hermanas, todo, todo. No tengo palabra lo que fue, y hoy me decían, porque aún siguen llegando mensajes, lo rico que estuvo la comida, el servicio, la atención, todo. A las empresas que hicieron esto posible, porque con todo este desbarajuste que se vino económico, nos asustamos, pusimos una tarjeta a un precio que en ese momento considerábamos que era accesible para todos, y cuando se vino este desbarajuste, temblábamos. Entonces, buscamos, como siempre, distintas empresas que nos acompañen para hacer el aporte, para comprar todos los insumos, y así fue, y así estuvieron, que la verdad que es maravilloso todo lo que la comunidad nos acompaña, nos ayuda, y están y conocen las necesidades. No era nuestra intención, bajo ningún punto de vista, ganar en esta cena, no, pero sí cubrir los costos, ¿no?, de todo lo que es la comida, la bebida, todos los insumos. Y bueno, nada, decirles que estamos todavía muy emocionados, felices, porque todo salió muy bien, muy lindo. Creo que todo el equipo de la comisión directiva, que es un equipazo que hay acá adentro, estuvieron en todos los detalles, en la decoración, en la placa, con nuestra abuela Nidia, la abuela de Andrés, la señora de Benavén. No hubo un detalle donde dejamos al azar. El reconocimiento a nuestro querido personal, el día 13, que fue el cumpleaños del hogar, después de la misa hermosa que el padre Mingo y toda su gente nos ofreció el coro, vinimos al hogar, cenamos con todo el personal, es una manera de darle un agradecimiento a esas cuidadoras que tanto hacen por los niños, porque uno es la cara visible aquí, pero quien está en el campo de acción son ellas, quienes saben las nanas de los nenes, quienes saben cómo llegan, quienes están a la noche para acostarlos y darles el besito y acunarlos, son ellas. Entonces, ¿cómo no reconocer a ese equipo maravilloso de 17 personas que trabajan en el hogar? ¿Cómo no reconocer a los chicos del estacionamiento, que son parte de nuestra familia, que con frío, con calor, con maltratos, ellos todos los días están a las 9 menos cuarto acá? Entonces, todo eso se hizo también, o sea, no se dejó nada al azar. O sea, todo estuvo organizado, que agradezco a mis compañeros, nos distribuimos las tareas y todos pudimos celebrar estos 60 años del hogar. La verdad que me encanta. Normita, decía Coralia, ¿no? Normita, digo, 45 años. ¿Qué representa para...? ¿Cuánto? 46 años, digo, dentro del hogar. ¿Qué representa para vos que puedas estar en este momento, en este evento? 60 años, digo, del hogar, ¿no? ¿Qué 46 estuviste vos? Y placer, me da mucho placer, me da emoción. O sea, no me imaginaba el día del almuerzo que iba a tener un reconocimiento. No sé por qué no me lo imaginaba, pero realmente fue una sorpresa para mí, porque nunca me imaginé que iba a poder estar tantos años. Así que la verdad que es un placer y, bueno, y nada más. No queremos que se nos emocione, Normita. Además, hubo música, también la pasaron bien. O sea, también hubo una parte emotiva, una parte alegre, una parte... No faltó nada en este evento. No, los mozos, tengo que destacar a Guille, a Guille Dimarco, que además esto quiero decir, que tengo dos miembros de comisión, que es Guille Dimarco, nieto de una fundadora, que ya no están con nosotros, la abuela Dimarco, y Andrés, por su abuela. A Guille le tengo que hacer un agradecimiento especial, porque la verdad que él se pone al hombro todo lo que es organización, todo lo que es que cada uno esté sentado, cómodo, el organizar los mozos, lo que caminó ese chico, lo que me anduvo, y además tenía... Él trabaja de técnico y tenía la final también, y él estaba... ¿Cómo no agradecer? O sea, cada uno desde su lugar ofreció y brindó todo para que fuera espectacular. A Los Bufones, que es un grupo de cumbia maravilloso, que también Claudio y Silvina pensaron en un poco de baile, y los trajeron un grupo que yo no los conocía, tuve charlando con ellos, una calidad humana terrible, esos chicos que vinieron casi sin dormir, porque habían tenido eventos el sábado, e hicieron algo maravilloso. A Sergio Brujé, que es un amigo de la institución, que no está, es un hijo de Salto, que no se encuentra ya viviendo en Salto, que trajo a este maravilloso cantante lírico que fue Juan Carlos Rius, que la verdad que nos deleitó, nos dejó asombradísimos de su voz, de sus canciones. Y nada, y también algo de destacar, es que Claudio y Silvina, y todo su equipo, habían tenido un evento la noche anterior, estuvieron hasta las 6 de la mañana trabajando para un evento privado de su servicio, y cuando yo llegué a las 10 de la mañana estaban todos a pie de cañón, entonces, ¿cómo no agradecer? Y todos lo hicieron por los niños, por el hogar, porque quisieron de alguna manera desde su lugar hacer un aporte. Entonces uno se siente bendecida de tener esa gente que desde afuera ve lo que uno hace, el sacrificio, los momentos, las horas, porque nos gustan, porque yo siempre digo, o sea, no es un reclamo, pero vos decís, se acercan personas particulares como ellos y te dicen, che, mirá, yo estoy viendo y quiero ofrecer esto. Te llena el alma, te llena el alma. Y bueno, y Normita, qué decir, que Normita es un ser extraordinario que nos ha enseñado a todos y nos enseña todo lo que es el hogar durante tanto tiempo, la economía, el tener en su cabeza toda la medicación de los niños, todas las tareas, recordar los chicos que pasan por acá, cómo vienen, cómo llegan, es una computadora que tiene en su cabeza. Y otra cosa que me llenó el alma fue que fueron muchos chicos que vivieron en el hogar y todavía me emociono, fue Natalia, Taco, Valeria, Facundo, María, tantos chicos que vivieron y quisieron estar ese día con nosotros. Y el personal de nuestro querido ex hogar de varones también estuvo presente, Gladys, Lila, Rosa. Entonces, cómo no te va a llenar el alma, cómo aún después de casi ya dos días de los festejos no vamos a seguir emocionados por todo lo que ofrecimos. Y esto es para él, para el hogar, es para él que nos abraza todos los días y nosotros le devolvemos un poquito la misión que tenemos aquí. La verdad que me encanta, me encanta esto. Bueno, obviamente les deseamos lo mejor, deseamos que tengan muchos 60 años más, sabemos que lo que hacen ustedes, la verdad, es invaluable. Así que hoy quedan solamente agradecimientos. Sí, y yo en lo personal a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a mis nietos, a mi madre, que con 93 años mamá me acompaña junto a mis hermanas en todo lo que hago. Yo las veía sentaditas el domingo y me llenaba el alma, porque ella donde hace algo el hogar, allá están ellas, mi sostén. Daniel, que le quitó muchas horas a mis chicos, a mis nietos y a María, que es la persona que está en casa, que es parte de mi familia, entonces en lo personal quiero agradecer a ellos. Y vendrán otros, nosotros ya nos iremos y vendrán otros y festejarán y quedará un hermoso recuerdo en nuestra vida de haber hecho esto. Así que nada, gracias a ustedes, a los medios que estuvieron, que estuvieron todo el tiempo cubriendo todo lo que hicimos. Gracias de corazón y bueno, a esperar otros aniversarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver!